¿Te has preguntado alguna vez cómo se escucharía Goku en español con la voz de Masako Nozawa? Pues mal, pero compruébalo por ti mismo. Después de variasías, esta es la que mejor le queda. Y lo peor es que, se trata de un Saiyan-jin. No tiene caso derrotarte si tienes miedo. Es mejor que vivas con ese trauma. Para siempre, yo regresaré a la Tierra. Ahora, ahora, no te preocupes. Frieza, no te preocupes de la maldad, ¿verdad? No te preocupes de la maldad. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Ahora es la última oportunidad!